Unas botas en Quinta Avenida Iba por Parcá, venido Oye, para junto Porque es que por ahí en las tiendas son caras Por Quinta Avenida iba Por la Sexta Avenida Ah, porque ahí es un poco más económico Es más módico Ah, pues se metió el convoy Resulta que hay un mexicano que va caminando Por la Tercera Y ve una tienda, unas botas Y dice, ¿por cuánto cuestan esas botas? El tipo le dice, 200 dólares Y dice, pues mañana vengo a comprarlas Y al otro día va y compra las botas Y se pone las botas Y se las mide Y llega a su casa y le dice, Lupita ¿Qué ves diferente? Y ahí le digo, nada Pancho Y le dice, ¿y ahora qué ves diferente? Y dice, pues nada Pancho El tipo se mete al cuarto de baño Se quita toda la ropa Y se deja las botas Y dice, ¿y ahora qué ves diferente? Dice, que eso está mirando para abajo Y que ayer estaba mirando para abajo Y que mañana va a seguir mirando para abajo Y le dice, pues claro Lupita Pues está mirando las botas Y él le dice, pues mañana compra ese sombrero Güey